y en el vídeo anterior ustedes pudieron ver cómo nosotros instalamos una mesa en la puerta de atrás de nuestro jeep que nos va a ayudar muchísimo cuando salgamos de viaje como ustedes saben estamos desde hace varios días instalándole muchas cosas porque compramos un jeep wrangler 2022 y lo estamos preparando para salir a la acción y viajar así que el día de hoy no te puedes perder lo que vamos a hacer canadá montreal primavera 2022 y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de viajando a los latinos si no me conoces soy andrés moreno y marley tenemos este canal desde hace unos cuantos años que lo estábamos utilizando para irnos de vacaciones pasear y compartir la idea con la familia pero se nos ocurrió la idea de comprar este jeep camperizarlo hacerle todas las modificaciones para definitivamente irnos de viaje y disfrutar muchísimo y compartir todas esas rutas todos esos viajes con ustedes y el día de hoy y el día de hoy tenemos una instalación muy meticulosa muy importante porque de verdad que sí es que si nos equivocamos pero no vamos a seguir las instrucciones paso a paso yo voy a tratar de grabar lo mejor que pueda pero si tú quieres instalar algo como esto es mejor que me sigue me pero te voy a dejar un link que es el que yo estoy siguiendo para hacer la instalación ok igual disfrúte de este vídeo porque va a estar genial y muy chiqui 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 así que comenzamos y Gracias por ver el video. Bueno, la idea es seguir este manual, pero yo tengo un video de la marca RhinoRack, como les dije se los voy a dejar aquí abajo para que ustedes también sigan ese video porque es más detallado. Aquí vamos a ustedes compartir este momento y que me des mucho ánimo, ánimo, no te equivoques, ¿por qué? Porque necesitamos hacerles unos huecos al techo. No mire chiquita, esto se va a poner feo. ¡Atención! Sí, unos huecos al techo para poder colocar todo el sistema para que soporte el peso de la plataforma que vamos a colocar arriba y la carpa y todo lo que vamos a colocar arriba. Bueno, esta parte es muy fácil porque solamente hay que quitar tres tornillos y vamos a colocar aquí la primera parte de la base. Hacemos las marcas de dónde van a ir los huecos. Hacemos las marcas de dónde van a ir los huecos. Bueno, ya colocamos las dos estructuras. Es importante que esto esté hasta abajo. Aquí colocamos los tres. Miren cómo quedan unidas aquí. Y bueno, lo que hay que hacer ahora es presionar aquí y de una vez hacer los huecos. ¡Ay, Dios mío! Esperemos que todo antes... ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, creo yo! ¡Vamos bien! Ahora venimos aquí a la mesa a buscar lo que nos hace falta. Entonces, viene esta pieza porque dice aquí, no sé si lo lees, si no se los coloco, dice Rear Right, es decir, del lado del pasajero. Y vamos a necesitar dos tornillos como este. ¡Vamos pues! ¡Ah, ah, ah, ah! Falta la pega. ¡Vamos bien! ¡Oh, ah, ah, ah! ¡Vamos bien! ¡PEEP! ¡Ah, ah! ¡Vamos! Escribí ahí... ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.